Buen día, mi nombre es Cristian Díaz, obviamente representante sindical de los muchachos y estamos aquí porque la autoridad suspendió a 22 empleados de la comercial de Humacao haciéndose llamar como una acción concertada que nosotros realizamos pero la realidad del caso es que la autoridad pretende que el trabajo de dos compañeros que trabajan en conjunto solamente uno realiza el trabajo de los dos por ende, la autoridad cataloga esto como una acción concertada que nosotros realicemos nuestros deberes tal cual están escritos y negociados con la unión nuestra y la realidad del caso es que si nosotros comenzamos a realizar el representante deja de realizar su trabajo y el TCC comienza a trabajar el trabajo de los dos entonces le estaría permitiendo cargar a un solo compañero la responsabilidad de dos y la realidad es que no debe ser así por eso y la autoridad lo cataloga como una acción concertada pero la pregunta sería, suspender 22 empleados ¿no sería una acción concertada a la autoridad y dejando desprovista a la autoridad de brindar los servicios como tienen que darse diariamente? esa es la pregunta ahora mismo la preocupación de los humacajeños es que el servicio de agua carece en muchas de las comunidades de este municipio y el haber 23 empleados suspendidos ¿en qué afecta esto con su trabajo? bueno, en el caso de nosotros pues afectaría en poder brindar una investigación o sea que estamos encargados de realizar las investigaciones si se le puede ajustar al cliente la factura y entonces se le está cobrando erróneamente pues nosotros somos quienes certificamos eso y entonces durante estos 10 días la autoridad no va a tener el personal para certificar que los clientes su factura sea correcta y que se le lea porque el riesgo de esto es que si nosotros no estamos trabajando las lecturas que se supone que se lean durante todo este tiempo se estiman entonces los clientes estarían recibiendo su factura estimada en vez de leída ¿cuántos días van a permanecer aquí manifestándose? los días que sean necesarios la realidad del caso es que tenemos 10 días de suspensión comenzando desde hoy 20 de noviembre hasta el día 3 de diciembre y vamos a estar aquí los días que sean necesarios hasta que la autoridad entienda que es un error lo que están cometiendo porque la realidad del caso es que es una violentación de derechos aún es llevando las evidencias de que estamos realizando nuestros deberes como según están escritos y estipulados y ellos siguen afirmándose en que nosotros estamos realizando nuestras labores gracias